¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, y esta tiene que ver con una de mis escuderías favoritas, escudería Ferrari, porque escudería Ferrari se viste también de Giorgio Armani y bueno, como sabemos el equipo con cuartel general domiciliado en Maranelo alcanzó un acuerdo con la marca de vestuario Giorgio Armani. Y este diseñador italiano va a vestir a cada integrante del equipo italiano durante los eventos oficiales y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos escudería Ferrari, misión Winnow, va a vestir de Giorgio Armani en todas sus actividades fuera de las pistas y bueno, así lo anunció el equipo con cuartel general domiciliado en Maranelo, que firmó una nueva asociación por varios años con la firma de vestuario Giorgio Armani SPA. Bueno, bueno, para los eventos oficiales, los corredores de este año, el Monegasco Charles Leclerc y el Español Orión de Madrid Carlsen Junior y los altos cargos de escudería Ferrari van a lucir prendas seleccionadas y una colección de complementos de Giorgio Armani caracterizada con el color azul marino. Bueno, el dinamismo expresado por el estilo de Emporio Armani va a lucir en la ropa de viaje, también en tonos azul marino, que van a acompañar a cada uno de los miembros del equipo italiano durante los viajes que cada año van a llevar alrededor del mundo para disputar el campeonato mundial de Formula 1. Bueno, bueno, la búsqueda de la excelencia, la atención a cada detalle son valores comunes de dos símbolos y campeones como lo son escudería Ferrari y Giorgio Armani. Bueno, se ha prestado especial atención a la elección de los materiales utilizados, en particular para la ropa de viaje, se deben garantizar la comodidad necesaria para los traslados bastante largos y en condiciones meteorológicas, a veces bastante variables entre el lugar de salida y también el de destino. Bueno, esto fue lo que dijo Giorgio Armani, quien es el fundador y CEO de esta marca de vestuario. Bueno, hoy más que nunca necesitamos crear un sistema, promover la excelencia italiana en un diálogo entre diferentes áreas y disciplinas. Ferrari es un símbolo reconocido de Italia en el mundo y estoy orgulloso de esta colaboración. Vestiremos a los pilotos con un elegante vestuario adecuado para sus viajes, esperando que todos podamos volver a la marcha y estar listos para la recuperación de nuestro país todos juntos. Bueno, y esto fue lo que dijo el CEO de la compañía con cuartel general domicilado Maranello, o sea Ferrari, John Elkan. Armani es sinónimo del estilo y la elegancia italiana. Compartiremos el mismo orgullo de representar a nuestro país en el mundo. A partir de hoy, la escudería Ferrari Giorgio Armani se unen para ser más fuertes juntos en la pista y más allá. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.